El fin del segundo imperio mexicano Y la restauración de la república Tal vez sea la única canción que se conoce Acerca del fusilamiento del emperador Maximiliano Con esto vamos a recordar también Aquella tragedia que vivió la ciudad de Querétaro Con este sitio famoso En el que la gente y la economía de la ciudad Quedó prácticamente aniquilada Esto se llama El sitio de Querétaro Y nos dicen que tal vez la música y la letra Fueron compuestas al mismo tiempo Simultáneamente digamos A ver que les parece En el patio del cielo de las llamadas ¿A dónde estaban mis compañeros? ¿A dónde están 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 mis compañeros? Los alentos les decían, en cuantas luces sepan, los de fuego les decían, cuantas callas. Adiós, querida carroja, cuando vienes a pelear, que tu lucido marqués, marqués y teotra urbana. Desde el suelo de la cruz se empezaron a mirar, los de las cristianas rachadas que saltaban por afán, los alentos les decían, en cuantas luces sepan, los de afuera les decían, aparen las llan. Gobierno de México